Gran Feria Regional San Antonio Abad, profesor Prisolea Viernes 21, Rancho Totero y amerizando Paulo Esa y su calor mandeño Sábado 22, Rancho Lola Bonita Domingo 23, gran cierre de feria A cargo de Rancho Capulín Cerrando con un super bailazo en Cotonazo Fiesta 85 de Baltasar, Guatemala Y la super fórmula musical Allá nos vemos Cerrando con un super bailazo en Cotonazo